El próximo domingo 15 de febrero las mujeres del Cantón de Pérez Celedón podrán donar su cabello a otras mujeres que valientemente enfrentan un cáncer y los efectos de la quimioterapia. Esta actividad se va a realizar en el Parque Central de San Isidro del General desde las 8 de la mañana. Aquí tenemos la donación de cabello en el parque a partir de las 8 y media más o menos de la mañana. Esperamos que ustedes colaboren. Es la segunda donación de cabello para la fundación de la doctora Ana Gabriela Ross. El año pasado esta misma campaña logró recaudar unas 192 colas que fueron donadas a la fundación Ana Ross. También ese mismo día se llevará a cabo la donación voluntaria de sangre en la cual Pérez Celedón es uno de los cantones que más destaca a nivel nacional. Esta campaña de donación se realizará en el Complejo Cultural de Pérez Celedón desde las 7 de la mañana y hasta las 12 de mediodía. Bueno y dentro de las diferentes actividades que tenemos tenemos la donación de sangre. Es la quinta en el Complejo Cultural de 7 a mediodía. ¿Por qué hasta mediodía? Porque la sangre viaja por avión a San José. Es un líquido maravilloso que se descompone. Entonces la gente por favor que esté antes haciendo fila para que podamos llevar a cabo y ser el cantón que más sangre da en una ocasión como ha sido siempre. Para donar debe tener entre 18 y 65 años de edad y pesar más de 50 kilos.